Estas viendo los videos que no salieron en el video pasado de What The Fact Show Bueno chicos, todo el mundo esta obsesionado con la locura de los spinners Y la verdad no lo entiendo, porque es un juguete estúpido Si, lo dije Y mi amigo, el perro Chiba Inu, también piensa igual Solo mira como reacciona cuando se lo presentan Oh, que lindo Ya ves Esa cara lo dice todo Parece decir Pero que mierda es esto, lo puedo comer Mira, esta bien que te estafen con una spinners si te gustan ese tipo de cosas Pero no deberían ser tan populares Esta sobrevalorado Es como comprar un llavero simple No te dejes llevar por la moda, Youtube No te conviene Chicos, este video es increíble Muchas personas han perdido la esperanza en la magia Muchos ya no creen cosas increíbles Pero hoy te voy a enseñar magia de verdad ¿Ves este carro? Parece un auto normal, ¿no? ¡Pero no! ¡Es un Transformer de la vida real! ¡Suscríbete! ¡Apuedo! ¡Suscríbete! WTF? ¿Lo viste? Michael Bay seguro ya lo compró para la película número 15 de los transformers esto es mejor que la última película y sólo dura un minuto lo mejor son las personas viendo esto en el estadio sin ninguna emoción como si vieran esto todos los días malditos rusos yo estaría saltando de la emoción mira esa cara es increíble los rusos están muy avanzado en tecnología para crear este tipo de cosas bueno chicos este vídeo no es muy gracioso pero es muy impresionante verás hay una carrera de motos cuando de repente se cae primero mir se cae primero mir y ahora se van a ir cayendo martín y más adelante o sea es que ahí pues la trayectoria han estado dentro algunos me han caído guau tremendo ¿Hay algo? si me hubo todos me cojan a otro una moto de caneta mira 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 esta imagen esta imagen uy 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 a mi he plantado un cote uy esta moto la de Lottie que venía con el tren de María Herrera la moto va a estar libre y destrozada holy shit quien tiró la banana de Mario Kart a la pista todos se cayeron sin ninguna razón quien es el culpable seguro fue Luigi mira es increíble ver este efecto dominó y no te preocupes porque nadie salió herido todo el mundo está bien así que chillin a veces solo es importante ver vídeos impresionantes para reflexionar sobre nuestras vidas y rezar porque esto nunca nos pase a nosotros pero está bueno ver como le pasa a otra gente que eso lo digo no me juzgues bueno chicos gracias por ver este director cut de WTF show ya regresé de viaje así que voy a estar haciendo muchos vídeos para todos ustedes no te olvides de suscribirte al canal y nos vemos este domingo en WTF show y si no lo sabes ahora lo sabes y si no lo sabes y si no lo sabes y si no lo sabes ya la Pucha también полностью y misaps en WTF en el dep係